La ciudad de Golpaz, en colaboración con una firma de ingenieros y con el apoyo del estado de Coahuila, está preparando una solicitud formal al gobierno federal para ampliar la plataforma del Puente Internacional 2. Hablando con los ingenieros, todo va bien hasta ahorita. La aplicación se va a completar, ya está por completarse para poder mandarse en noviembre. Para mandar la solicitud al gobierno federal para ampliar el Puente 2 a 6 carriles más, que nos daría 12 carriles en el Puente 2. Y esperan que sea, esperan la aprobación rápida. Sí, así es. Todo como hemos dicho en el pasado, nosotros ya tenemos un puente existente, entonces nomás es de agregar los carriles al Puente 2. Entonces, el proceso no es tan largo, ¿verdad? Como si va uno a pedir cuando va a construir un puente de nuevo, ¿verdad? Claro, todavía se tiene que hacer toda la revisión, los estudios ambientales y todo lo demás que es requerido. Entonces, el estado de Coahuila sigue en marcha con el lado mexicano. Entonces, estamos listos y tan pronto, claro que es que la solicitud se entregue al gobierno federal. Esperemos que recibimos una respuesta rápida del gobierno federal. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.